A partir de este momento, llega el compilado electrónico más alucinante del planeta Random Session, Random Session En vivo 60 minutos de sonidos sintéticos, hechos, música Mezclados totalmente en finilo Prepara tus oídos porque ya comienza Prepara tus oídos porque ya comienza Dexter Cosgrove Dexter Cosgrove En vivo En las tornamesas Random Sessions Un saludo 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 Un saludo